Familia que dicen que hacen, bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del Dux Ahí estamos chavales, hoy puede ser un gran día, eh Hoy puede ser un gran día, vengo con las pilas cargaditas por cierto desde aquí deciros Que bueno, que me alegro un montón de la buena acogida que ha tenido Lo que viene siendo el resumen del día, ¿no? Que hice en el último episodio, la verdad que os ha molado un montón Y claro, tiene la contrapartida que eso me lleva mucho tiempo luego de edición y tal, ¿no? Por ello, por ende, por tanto señores Exclamación horario ahí en Twitch Dos horitas de Dux Y bueno, pues hacer esos luego resúmenes que yo creo que al final lo vais a agradecer un montón Especialmente pues aquellos que igual pues seguís la serie Pero no sois capaces todos los días de estar aquí dos, tres horas, el tiempo que sea, ¿no? Para seguirla a diario tanto como os gustaría, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es lo que os digo Lleva mucho tiempo de edición, pero quedó espectacular, ¿eh? Y vámonos ahí, espectacular ha quedado la suscripción de Cala, Cala, enorme Que dice que hace, loco Y lo que digo, creo que Os va a encantar, de hecho, os ha gustado ya Yo he visto el feedback y ha sido brutal Os ha encantado, chapó, que si Mola un huevo, que si esto es lo que necesitábamos Y lo que pilla otro cogecillo A mí en lo personal, pues sí que es cierto Que me gusta hacer como una especie de resumen de lo que ha ocurrido Durante el episodio, pero hacer un Un vídeo editado como el que hice el otro día Buah, eso queda, queda de loco, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al lío, señores Pongo ya música épica porque lo que se viene hoy Que no sé si va a dar tiempo a hacerlo al completo Por eso de que son dos horas en lugar de dos y media Hemos recortado de tres a dos y media, si era dos Cualquier día os vengo y os digo que no hay dux Que no, hombre, que es broma, que es broma, que es broma, joder Vamos a apuntarle bien a la reta final de la temporada, señores Cádiz, Málaga, Barça B, Osasuna, Eibar, Español y Extremadura Unión Deportiva Vamos a darle con todos, señores Tenemos ahí la posibilidad de seguir haciendo más historias Si cabe con el Dux Ya estamos haciendo historia porque nunca antes Evidentemente un equipo de 2002 como el Dux Había llegado a esta segunda división al fútbol de español Vamos a ver si en el día de hoy Pues logramos coronarnos aún más todavía Con un doble ascenso consecutivo, ¿no? Un ascenso consecutivo doble Ya tú sabes que dice Mari Carmen, vamos al lío Let's fucking go Everybody, put your hands up Familia, primer partido del día Jugamos contra ese Cádiz Club de fútbol No van demasiado bien Creo que van en el puesto número 20 o algo así de la liga O sea, que van de lado Hemos jugado ya contra ellos en otras ocasiones Y le hemos ganado Veremos a ver que está juguetón ahí el Monster Vamos a ver cómo va la cosa en el día de hoy Después del currazo contra el Tenerife Hay que ganar, sí o sí Aunque con muchas bajas que llevamos en el día de hoy, ¿eh? Para el Dux Ahí tenemos jugada, parece, ¿no? Es falta directa Qué buena esta, tío Mi hombre tirado Que ya ha metido alguna otra falta directa Valdezio ¡Oh, gol, 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 gol! Ahí está, carajo Eso es Ahí está mi Dux Jonathan con tirado Y Jonathan que suple Ya sabéis Ha lesionado Pedrito Berlutas Qué balón le mete tirado Para el búlgaro Que la pincha con el pecho Y gol Que puede ser anulado No lo sé No lo sé Que tengo la mano abierta Muy, muy grande, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? No quieras, no quieras verla, ¿eh? En el cachete, Rubén, ¿eh? Me cago en la madre, Rubén Te voy a dar, ¿eh? Rubén, te voy a dar, ¿eh? El gol que le meta en el partido de nuevo No me está gustando un pelo, tío No me está gustando un pelo esta jugada Jesús con Pedro llega el 9 Que va a encarar a Mérida Y estaba clarísimo, tío Es que estaba más que claro, tío Es que estaba más que claro, tío Final, empate O sea, no sé qué cojones han hecho, tío No estoy nada contento con el partido, ¿eh? O sea, no sé, tío La segunda parte se han dormido de una manera que flipas, ¿eh? O sea, me viene la camita de Sport Interactive Y lo sabemos O sea, somos conscientes de lo que pasa Lo que pasa es que el objetivo está cumplido Y empezamos a dormirnos Encuentro frente al Málaga Van segundos Partido en el que claramente son ellos favoritos Venimos de haber pinchado En cuanto a, pues, el empate Para mí es pinchar, ¿no? Porque ese partido teníamos que haberlo ganado sí o sí Y ahora me da mucho miedo Lo que puede llegar a hacernos el Málaga En nuestra casa, ¿eh? Málaga que aún no se ha pinchado En lo que va de temporada Ha conseguido mantener una buena racha Y ojito porque Bueno, Manolo se lo explica a Mérida Que no sé qué le ha pasado Ha tenido un E15 ahí Y el tío, pues, ha tirado hasta para el lado contrario, ¿eh? Sin duda La Andorra se hace ¿Qué hace en segunda? Pues ahí están Ascendieron por el lado fácil Los que seguís la serie a menudo Pues ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Sarabia que avanza por la izquierda La filtra para Goñi Y que va a tener mano a mano Y el gol Pues ahí está El segundo del Málaga, tío De loco, ¿eh? De loco, macho Ahí la cede para Jonathan Ahí está el balón filtrado Buscando al Búlgaro Llega por Isla Y el gol Vamos ahí, joder Esa es Nian a la derecha otra vez Con el cedido por el Atleti Va Noblejas el 5 Encarando A ver qué hace el amonestado En este partido Noblejas para Jonathan Que recibe la mueve El 16 La deja para tirado ¡Oh, bolazo, joder! ¡Ahí está! ¡Esa es! Vamos ahí Grande tirado No es justo, tío No es justo, tío Han jugado muy bien los chavales, tío Han jugado muy bien, tío No estaba esto para empate Pero bueno, voy a seguir diciéndoles Que no estoy conforme Sigo siendo duro con ellos Pero la verdad es que esto No estaba para un empate, macho Estamos ahora a 6 puntos De la zona de playoffs Está muy chungo Con tanto empate Aunque bueno Sacar un empate del Málaga No es malo Porque iban segundos Pero jode Jode porque nos estamos desinflando, tío Partido contra el Barça B El entrenador Biti Un hombre que está recibiendo palos Por todos lados Van con un estilo de Catenacho Que me sorprende Es un equipo que va último en la tabla Que va a extender Que es algo que De manera indirecta Y también directa La verdad nos viene bastante bien Para el tema de posibles sesiones La temporada que viene Aunque bueno Ya de por sí Con lo que hemos fichado muy bien Pero bueno Siempre se puede agradecer Por ahí alguna sesión interesante En cualquier caso Vamos al lío Hay que ganar Sí o sí Porque si no ya Se pone la cosa muy muy cuesta abajo De cara a los playoffs Malano que desborda Se va al suelo No pita nada Boye que recupere La tiene el 23 Tomando para Tirado Ahí recibe El medio centro Tirado que se ha ganado el puesto En estos últimos partidos La pone para el Búlgaro Y el gol que suba el marcador Ahí está el tanto de Boris Ladd Grande el Búlgaro Que logra el primero Pero cuidado que el Barça Seguro que también sabe jugar Por algo está en esta categoría Y ascendió Mucho antes que nosotros Ferrer que recibe Ahí está el Barça Filtrando para Agbo Que va a tener disparo Agbo mano a mano Y el gol Salió Agbo Que nos la hace Cuidado señores Lo que nos faltaba Ahí va el Fútbol Club Barcelona Va Alonso La mete el 6 con Rosca Y bueno Pues Merida Que se tira para los dos lados Merida está bobo tío Merida En los balones parados Malísimo eh tío Y a ver si empezamos A meternos un poquito en el partido Porque madre mía Otra jugada en contra Verás tú Merida Mira como está decolocado Pero Merida Pero Merida tío Pero Merida loco A ver si Nos colocamos mejor No tío Es que no me extraña Si va a portería Gol tío Con 29 puntos Lo que nos hace el Barça Tío 15 tiros 4 a puerta 2 tiros tan solo Del Dux Que mucho es Que uno de los dos ha entrado Si no es que nos metía Un 3-0 o más eh Lamentable el partido del equipo Lamentable la pinchada Del equipo A raíz de De cumplir el objetivo Tío Es increíble tío Es increíble Nos quedamos ya A 7 del ascenso Y prácticamente ya Pues imposible La posibilidad de ascender Porque bueno Quedan pues 4 partidos Y dudo mucho Que se pudiera lograr Familia ahí estamos Para jugar contra los Asuna Es favorito Va muy bien Juraría que van segundos Incluso Ya básicamente es imposible El optar a llegar a playoffs Pero bueno Ha sido un año increíble Hay que disfrutar Y probar cositas Para la temporada que viene Que si llega ese Estamos ahí negociando Con un jugador Que puede ser Regista Puede ser organizador Desde atrás y tal Y si llega Pues habría que mirar A lo mejor Pues ir con una 4-3-3 Con un pivote atrasado ¿No? Como medio Medio campista A veremos a ver qué pasa A ver qué puede hacer El diestro Que la esconde La aguanta La juega para Jonathan Otra vez noblejas Cuelga la hombre Jonathan que la mete Con Rosca Nian Vámonos Ahí está mi hombre Nian Grande joder Se adelanta el Dux Ahí está Victoria del Dux Let's go Bueno ha sido un partido En el que empezamos muy bien Y luego no hicimos nada El Osasuna por suerte Tampoco hizo mucho Y al final logramos ganar Un Osasuna que yo pensaba Que iba a segundo Y que va por mitad de tabla Así que bueno Dentro de KB Pues contento por el partido Y Rubén Que te aguante tu padre Crack Vamos a ver la clasificación Y como veis Vamos a decir Primero A ver No es imposible todavía ascender Pero es muy jodido Creo que quedan tres partidos Me parece Así que vamos a ver Un poquito de monopago Contra el equipo de Thomas Christensen Un equipo que hasta ahora Lo ha hecho muy bien Un equipo que seguro Que intentará poner los puntos Sobre las IES Jugando al tiki-taki Nosotros presionándoles al máximo Para intentar arriesgar Y lograr victoria Desde luego hueco tenía Francés en la derecha de nuevo En cara al jugador de Leibar Ahí le cierra a Vila A ver que inventa Francés La cuelga Mérida Larcón Y el gol tío Que pena eh Venga animamos En cortito Voy a poner Voy a poner aquí que Que se abran tío Que se abran Prefiero me jueguen por dentro Porque los laterales Están entrando como quieren eh De nuevo Francés Tirado Cierra Penalti Lo que nos faltaba Penalti señalado chicos Lo que nos faltaba Balón que va a tener ahora Leibar Me va a poner ya Me va a poner ya equilibrado Porque esto va a entrar No sé yo Mérida Si va a parar el penalti eh Va Oscar Y el gol El 15 la juega a la derecha Recibe Francés Va el 4 Que la cuelga Bien Aliexpress Balón para Vila Cuidado que se va al suelo No pitan nada Una vez que la vuelve a meter a la olla Bueno Puñol que se pone por medio Alarcón que se beneficia Un poco del liazo en defensa Del Dux Y gol De Alarcón Y quién sabe tío A lo mejor una octava Una novena posición Sería de loco Para que nos den también más pasta Y ojo porque le hacemos el pasillito Ahí a Leibar Señores Termina el partido de Leibar Que con esta victoria Logra ganar El título Supongo Ahí está Pues celebrándolo Con supongo que Pues el presidente Y demás Y ahí el momento En la ceremonia Para la levantada de título ¿Cómo nos recuerda esto A la levantada de título Cuando logramos el ascenso A esta división En la que estamos actualmente Ahí está el titulito de Leibar Desde aquí pues Enhorabuena ahí Al duro rival Y poco más Se podría decir Vamos al pospatía Vamos a decirle por aquí Que bueno Que no puedo culparles Que el rival iba volando Que he visto esta Pues la temporada que han hecho Y que bueno Que estamos decimos segundos En la liga Y que joder Como digo Intentar pelear Las jornadas que nos quedan Y a seguir disfrutando De la segunda división Que nos lo hemos ganado Vamos al lío señores A ver cómo nos va en este partido Jugamos contra este Barcelona Este español de Barcelona Vamos a ver cómo va El encuentro en español Que al principio Pues fue regulero Pero que de momento Está en play-offs O sea que bueno Que puede ser un candidato Para el ascenso ¿No? A ver qué tal Dos partidos Y termina la primera temporada Del Dux En segunda división Muy bien yo diría ¿No? La mueve nuestro 9 Sigue Nian con fuerza Corre con todo el camerunés Ahí está el pase Para Noblejas Que recibe el 5 Que la filtra Malano ¡Vamos! Ahí está el gol del argentino Gol de Malano Gol del Dux Ahí está Vila Nuestro hoy carrilero El que se irá a las palmas La temporada que viene Malano Con Vila de nuevo El turdo La mete con Rosca Boye Que la baja para Bernutas Que la puede pegar ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! Pedrito Saque de esquina Y va Pedro El del golazo La mete con Rosca ¡Ali! ¡Vamos! ¡Ese es mi equipo! ¡Carajo! Que la va a meter con Rosquita A ver ahí Al remate La saca Martínez Balón que ve Prolonga Solskjaer Es bueno de Juan Presiona con todo Noblejas Y la lía pardísima Juanito que la va a tener Juanito que va a encarar Y Juanito que pone El primero para el español Venga chicos Va con la rubia Para Hipóliti Ahí está el 6 Balón para Solskjaer Se mete el 12 Que encara Pedro le cierra bien Recupera El Dux Ahí está Nian Cuidado que Nian Te está calentando Nian Te estás calentando Nian Te estás calentando Y te calentaste La calentada Y el gol del español Gol anulado Ahí está mi árbitro Vale, vale, vale Madre mía Tío que le gusta jugar al árbitro Arbitro que no te van a pagar Estas horas extras Hombre Este minuto extra No te lo van a pagar Juan que encara la cuelga Cuidado, cuidado La gracia Pues ahí está Final del partido Chavales Madre mía La gente no se había enguneado Hoy habéis demostrado Que del Dux de chiquitito Ahí está el partido señores El encuentro que termina ¿Se puede ver por aquí las ocasiones? No, no me sale Pero bueno En cualquier caso Hemos tenido fortuna De que el SG nos ha favorecido Bueno, más que el SG en realidad Las ocasiones Que han sido muy buenas Ha habido pocas Pero muy buenas Y hemos logrado victoria Y como digo Peleando Por intentar quedarnos Lo más arriba posible Aunque evidentemente Ya no sean los play-offs Porque queda un solo partido Y el Andorra está A cuatro puntos ¿No? Señores Último encuentro de la liga Partido contra la de Extremadura Nos jugamos Básicamente el estar Un poquito más arriba Un poquito más abajo Al final de la temporada De la tabla Básicamente pues Por lo que viene siendo La economía ¿No? Nos puede dar quizá Un poquito más de pasta Venimos con alguna Otra lesión Pero lo dicho Seguimos probando cositas Jarriones de ataque Interiores Interiores En las bandas Viendo a ver un poquito Cómo va enfocándose La plantilla Para la temporada Que viene Juega en contra Otra vez Sainz Que la toca para Jiménez Que la puede pegar Ahí va Jiménez Golazo Bueno Pues ya estaría Vaya Chicharro de la Extremadura Golazo de Jiménez Final señores Acaba el partido Y se acaba la temporada Voy a decirles Que no puedo culparles Que han hecho lo que han podido Que la temporada Al final ha sido Un poco más larga De lo esperado Y que se ha hecho Lo que se ha podido ¿No? Acabamos decimos segundos Que está brutal Después de muchas Y muy largas temporadas En la tercera del fútbol español Creo que Este puesto está Francamente bien Hay que estar orgullosos De lo logrado Y reunión La directiva quiere tener reunión Contigo para hablar Sobre tu situación en el club ¡Ojo! 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 No estamos contentos Con tu reunión actual Claro Porque pedimos Lo del tema del cambio Pedimos playoffs Y en realidad Estarían increíblemente contentos Si hubiéramos dejado A la parte de abajo Pero bueno Lo hicimos así Para sacar más pasta Para sueldo No por otra cosa No estamos contentos Un rendimiento actual Y nos estamos planteando Tu puesto en el club Nos gustaría saber ¿Por qué crees Que el equipo Está jugando tan mal? Creo que esto Parece peor De lo que realmente es Hemos jugado realmente bien Pero los resultados No muestran eso Sigue fiel al plan Y todo irá bien Conocemos que la tabla De últimos resultados No siempre muestra Lo bien que está jugando Lo bien que está jugando el equipo Así que estamos dispuestos A contenerte el beneficio De la duda Pero vamos a prestar atención A las cosas Confiando en que mejoren Bueno pues ahí está Con lo que ha hecho Mike Por ti Archie De verdad No te pongas así Hombre Que el Mike es un grande Final de temporada Ahí está un poquito La información De cómo ha ido todo El fichaje sin duda Del año ha sido Aliexpress Que lo ha hecho increíble Triunfamos con su llegada Finalmente como digo Quedamos decimos segundos Un poco el resultado De la competición El máximo goleado 16 goles del búlgaro No está mal 16 goles A ver No es para ser pichichi Pero no está mal Ha sido el que más ha metido Y el que más esperaba Que metiera La mayor victoria Al 2 ha sido Alfonla Brada El 3-1 El partido para el recuerdo Al rayo Y el gol de la temporada Lo ha metido por ahí El bueno de mi hombre Malano en economía Ha sido todo brutal Todo beneficios Increíble tío No hay premio en Metálico Por la competición Por la posición Aunque supongo Que nos lo darán próximamente El prestigio debería haber mejorado Pero bueno Ahí está Y el tema de venta De camisetas y demás El equipo en general El peor han sido El búlgaro Malano Tirado Y por aquí Las banditas también Y por premios Pues bueno Habéis un poquito Premios al club Y demás Y lo gana 2-8 El Real Oviedo Que es el que finalmente Asciende familia Bueno pues ahí estaría Vamos a ver finalmente Como queda la categoría Ahí veis En vista por aquí En clasificación Pues ahí veis Campeón el Eibar Asciende el Depori El Oviedo Y descensos para el rayo Joder El Cádiz El Fuenla Y el Barça B Y en la primera división Chicos Descendería El Zaragoza El Mallorca Y el Girona Y como veis un poco Pues la parte de arriba Campeón El FC Barcelona Familia Que dicen que hacen Aquí estamos con el final Del episodio Un poco de resumen De como nos ha ido todo La verdad que pues oye Muy contento con lo que Se ha hecho en el Dux Creo que sinceramente Ha sido una temporada Francamente buena Muy positiva La primera De ojalá pues mucho tiempo En la segunda O primera división No Yo no digo Pues que pues oye Vayamos a ascender pronto Ni tampoco tarde Yo lo que sé Es que estoy disfrutando Como un crío Con la temporada Con lo visto En esta primera campaña Del equipo Finalmente logramos Una decimosegunda posición Que no está nada mal Como veis Pues a 10 puntos del ascenso Que oye Que joder Se ha peleado Se ha luchado Al final no se ha conseguido Pero creo que muy contento Con lo logrado Si que es cierto Que la parte mala Ha sido un poquito Que a raíz de Que pedimos a la directiva En invierno Pues que nos subiera Por así decirlo Un poquito Los sueldos A consecuencia De aumentar un poco El objetivo Para la temporada Pues la cosa No ha ido muy bien En ese sentido Y tenemos un 3 En cuanto a la confianza De la directiva En esta situación Pero bueno Pese a eso Hemos tenido charlas Nos ha dicho La directiva Que va de momento A mantenernos ahí En el cargo Y yo creo que nos mantendrán Ya sabéis En caso de que pues Nos echaran La situación sería Pues crear un nuevo entrenador En el Dux Y seguir como hasta ahora Con ese nuevo entrenador ¿No? Pero de momento Pues estamos aquí Señores Con Mike Que todavía sobrevive Y lo que haremos Pues seguramente Teniendo en cuenta Pues que la cosa Mejor No ser tan avariciosos Y seguramente En invierno Dado que el próximo objetivo Nos han vuelto a marcar Porque el inicial De la temporada Realmente era El mismo Que nos han marcado ahora Que es el evitar El descenso Realmente no es evitar Creo Lo que nos marcaba En la temporada anterior La temporada anterior Era como combatir Con valentía El descenso Aquí ya es evitarlo O sea que yo creo que Pues la temporada anterior Era pues si extendíamos Creo que te despedían También en verdad Pero bueno Casi casi lo mismo Al fin y al cabo Pues lo que haremos En invierno Cuando llegue Pues mitad de tabla O algo En lo cual Pues oye Tampoco En caso de no conseguirse Nos metan ahí El palazo Irreal Porque joder Decirle ahora A Mike Después de lo que ha hecho Y de lo que ha logrado Con el Dux Y después de la temporada Que está ahí En la cuerda floja Pues no se lo creen Ni Vamos No se lo cree nadie Ni el mismo Archie Se lo cree Que es el que se lo habrá dicho ¿No? Pero por lo demás Con muchas ganas De ver que se puede ir haciendo En esta temporada En la cual Pues os voy a enseñar En cuanto a fichajes E historial de fichajes Pues lo que hemos hecho Una locura Lo que se ha venido Para esta temporada A partir de Bueno puñol No porque ha venido Y se ha ido A partir de Mérida Que lo hemos fichado Ya os lo comenté En episodios anteriores Finalmente el jugador Que estuvo dos años Te ido procedente del Depor Se viene para quedarse libre En nuestro equipo Claudio Navarro El chaval que ya también Os enseñé Que viene del Villarreal Y que tiene una pintaza brutal Bastante profesional Que puede jugar como pivote También puede jugar Un poquito más adelantado Como media punta Brutal este Claudio Pero hoy tiene muy buena visión Nos va a dar muy buenos partidos Y buenos resultados Rafael Iriarte Como jugador de suplente Incluso titular Está de loco Fíjate que central Le hemos traído Brutal O sea es que no No le pongo ningún pero Salía por ahí Que tenía los partidos importantes Pero se le ha quitado Quiero que este chaval De 23 años Puede ser una incorporación soberbia También libre Como no El señor Juan Francisco Ahí le veis que es una gacera Es una bestia Bastante profesional también 19 añitos este tío Si le hago minutos Que se lo vamos a dar Puede ser una barbaridad De fichaje Como también Alain Que también os mencioné Que va por la banda contraria Y que yo creo que también Este chaval de 26 Ya más hecho También os puede ayudar muchísimo Por el flanco derecho También tenemos a Nian Y también tenemos Alguno que otro Una plantilla la temporada que viene Como os digo ¿no? Quique Mi hombre Quique Delantero 17 de remate Tío mira esto Papá Mira que bestialidad De delantero hemos traído Con 20 años tan solo Resuelto Muy buena determinación Un sacrificio un poquito justito Pero yo creo que lo va a ir mejorando Creo que es un muy buen delantero también Roberto Santos El portero que viene Para ser el portero de las copas Que tiene un nivel también Fabuloso Este portero de 24 años Ex de El Rayo ¿no? Y también tenemos por aquí Por último Bueno no por último No que quedan dos Fran Delgado señores Un lateral que viene por banda derecha Con lo cual ya no va a ser necesario El mantener a Noblejas en el equipo Por lo tanto no pedimos Que se quedara un año más Es un lateral que bueno Me lo esperaba de 3 y media La verdad Un poquito mejor de lo que es Pero creo que tiene mucha experiencia Y nos va a ayudar un montón Tiene 12 en entradas Creo que en anticipación Va muy bien En colocación Pues bueno ahí está el tío No es malo en general Yo creo que cumple bastante Y que va a ayudar un montón al equipo ¿no? Para lo que cobra 135.000 euros Está muy bien el ex del Betis Y ahora sí Finalmente Rafael Ortiz Un jugador Que también es el regista Organizador Que creo que nos puede ayudar atrás De los que en un principio No están inscritos Por aquí sería Juan Francisco Borja Palomares ¿No? Que habría que inscribirle oficialmente No Son sub-19 Y no habría que inscribirle Por tanto Joder Ha salido bien Yo pensaba que no Pero ha salido bastante bien Hay incluso dos huecos libres Que ya os digo Que seguramente sean Para un central Muy bestial Porque sí Hemos fichado a uno Pero más del aire Segundo central Digamos suplente Creo que me querría traer Un central de garantías Y además también traerme A un lateral izquierdo Que se fue Vila Y no tenemos por ahí A nadie ¿no? Así que un lateral izquierdo También sería increíble el traer Y ya veríamos Si a lo mejor Pues de lo que tenemos aquí En propiedad Bueno Damiante ya vamos a venderle Ya te digo que este No nos vamos a quedar ni de coña Así que por Damiante y yo Igual buscaríamos Pues alguien más Y de esos pequeños huecos Que por ahí todavía Quedan disponibles Para ver Por ejemplo el Barça Que nos puede ceder Que se yo Pero en general Creo que tenemos una plantilla Realmente buena tío Realmente buena Para lo que hay ¿eh? Lo siento porque le he dado Elección rápida Y se me ha quitado todo Quería pues proponer La elección rápida del segundo Y claro Como están todos de vacaciones No ha podido seleccionar a nadie Pero bueno Ya os digo que creo que de media Tres sobrado Y la gran mayoría Tres estrellas y media Así que creo que tenemos Un gran plantillote Para pelear en un año En el que la economía Se va a consolidar desde luego Ya está consolidada ¿no? Como salvada digamos Pero yo creo que va a quedarse Muy muy bien Porque no sé si lo he comentado Pero al haber ya Mencionado mejora De instalaciones del primer equipo Hemos logrado también Que se pongan a trabajar Para mejorar instalaciones Del juvenil Que es de peor calidad Respecto a las del primer equipo Y que nos ha costado más barato Las del primer equipo Estaban rondando el millón Y estas rondan el medio millón Por lo tanto pues bueno También es ahí el cambio Pero muy contento tío Muy contento de que poco a poco Este Dux vaya evolucionando Y de lo que se va a venir Que va a ser soberbio Sin más dilaciones Así que sí Like, comentario Muchos por apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!